Música Visite la Monumental de Seguros en su nueva sede principal avenida Piquilora número 1 en plena entrada a Santiago La Monumental donde usted puede asegurar su futuro hoy todos los tipos de seguros desde vida, automóvil, viviendas, viajes, incendio, 35 productos Una de las aseguradoras más completas y con 32 años en el mercado, La Monumental de Seguros Bien amigos, cuando nosotros estudiamos medicina había una práctica que antes de tú tener conocimiento sobre determinada materia Te daban la oportunidad de trabajar en hospitales, en trabajos muy específicos, por ejemplo Te decían, tú trabajas en cirugía, te enseñaban a lavarte las manos, a esterilizarte Y el soce cirujano te decía, tú agarras aquí y no hagas más de ahí Y en una oportunidad nosotros vivimos una escena que me sirvió mucho después y ahora me valen economía En un momento dado me dice un ginecólogo Me dice, ayúdame que tengo una cosita que hacer Yo todavía no había llegado a esa materia Pero vamos a cirugía, pero vamos a cirugía Me dice, agarra ahí, él abre una pequeña incisión, no grande, debajo del ombligo Y comienza a cauterizar vasitos y cosas En ese momento entra un compañero de consultorio de ese médico que está operando Se tapa la nariz y dice, ¿qué ustedes están haciendo? El cirujano mira al compañero y dice, oh, qué bueno que viniste Porque el que debería de estar haciendo esta cirugía eres tú Y dice, ¿y por qué? Dice, porque le estoy corrigiendo a esta mujer Quien lo creó fuiste tú Dice, ¿qué cosa? Dice, bueno, hace 10 años Que tú le amarraste las trompas Y a ella se le murieron dos hijos en un accidente Y ella quiere tener hijos otra vez Y me pidió que le rehabilite las trompas de falopio Para ella ver si va a tener más hijos Es decir, que como tú fuiste que hiciste la amarradera Vendesátala Parecía un chiste, pero era una realidad Resulta que uno de los nombramientos que más ha traído preguntas Es la del nombramiento del gobernador del Banco Central Dice, pero si aquí hay un problema de deuda pública Si aquí hay un problema de intereses Aquí hay un problema de crecimiento En que se supone que cada vez que hay una crisis La gobernación pide unas declaraciones diciendo que las cosas están bien Y la oposición durante los 8 años de Danilo Siempre ha resaltado su desacuerdo Con las declaraciones del Banco Central Y resulta que la primera disposición de Luis es De Luis Abinader Es confirmar al gobernador del Banco Central Yo tengo varias lecturas Una es, la gestión fue buena Número dos Es difícil manejar una política monetaria Y de deuda externa Sin tú tener los controles fiscales Es decir, en otro país hay un ministro de economía Que maneja todo Maneja todo Pero este maneja un pedazo de la cosa Aunque supongo que hace recomendaciones Otra lectura es La del mujer, la del médico Nadie es mejor que tú Que hiciste el lío Para desatar el lío Así que quédate ahí Para que me desate el problema Son dos formas de ver las cosas Apolinar Veloz Nunca ha sido Un fanático De las medidas del Banco Central Sin embargo Apolinar Veloz se caracteriza Por ser muy práctico Muy pragmático Y no es uno que critica por criticar Yo quisiera Dividir esta obra que tenemos con Apolinar En dos cosas Primero Qué cosas Hay unas definiciones Que mucha gente Que es economista La entiende Pero este no es un programa Para especialistas Es un programa para pueblo Para esa mujer Que está ahora mismo Haciéndole el desayuno Al marido Porque ella también Tiene que ir para el banco Y tiene que entender Algunas cosas Lo mismo Que la segunda parte Cuál es La terminología Que se usa en economía Que mucha gente No entiende Incluyendo Quien nos habla ¿Verdad? Sí, sí, sí Por ejemplo ¿Qué diferencia hay entre deuda pública Deuda privada Y deuda externa? Buenos días, Julito Es sencilla la diferencia O sea, la deuda pública Es aquella con... Primero, son deuda a la tres, ¿verdad? Sí Es contraída La deuda pública es contraída Sea interna o externa Por el gobierno O por alguna... O por algún organismo Del sector público Es decir No solamente el gobierno central Sino cualquier empresa descentralizada Ayuntamientos, etcétera O sea, todos los componentes Del sector público Si hacen... Si hacen deuda Con terceros Es parte de la deuda del gobierno Ok Vamos a seguir ahí, Polina Pero vamos a ver una cosa Cuando a mí me mandan Una cámara Y yo firmo una obligación Que vale 10 mil dólares Yo particular Con una firma De la Itachi Me mando una cámara Yo le firmo 10 mil dólares Para pagarla Mil dólares mensuales Tengo que cambiar los dólares Y mandarlo allá Eso es una deuda privada Es una deuda privada ¿En alguna forma Yo afecto la economía De mi país Cuando yo me debo? Sí, por supuesto Porque esa deuda Que ha sido contraída En dólares Debe ser registrada En la balanza de pagos Y yo antes de endeudarme No debo decir Mira, yo voy a coger Un fiao en dólares No No es necesario No es necesario Punto número 2 Cuando un ingeniero Hace una obra Y está en el presupuesto Y no le pagan Y se registra Que buena Que entregó su obra Que le deben eso Va a Hacienda Se la registran En deuda pública ¿Qué es una deuda Pública o privada? No, no es deuda todavía Si es un atraso Ese atraso Se convierte en deuda Cuando termina El periodo presupuestario O sea, usted no puede considerar Que ese atraso Todavía no ha llegado No ha llegado Entonces, cuando termine El 31 de diciembre Cuando el Estado Me declara de utilidad pública Para pasar una avenida Por mi propiedad Y no me paga Es una deuda Es una deuda Y es una deuda privada O pública No, pública Y es una deuda también Por ejemplo Que el gobierno Tiene años Este Dándole a los ayuntamientos En lugar del 10% Que corresponde De los ingresos públicos El 4 O el 3 O el 5% A los ayuntamientos ¿En qué? De las transferencias Que hace el gobierno A los ayuntamientos Ah, ya Entonces El restante 6% Que no le da Es una deuda Obviamente Que no se registra En los libros de Hacienda Porque Hacienda Lo que lleva Es una contabilidad De caja Hay una dirección general De contabilidad gubernamental Yo he registrado Algunos de los Digamos Estados financieros Que ha producido Esa entidad Pero efectivamente Ahí no están Las deudas Por esa naturaleza Igualmente con la UAS Cuando un corredor Dominicano Coge un burro De quiniela Como decía José Israel Y se para En un all-street Y dice Vendo bonos De República Dominicana Y coloca 100 millones De bonos Y viene con Sus 100 millones Estos millones Están al 9% Es una deuda externa Si Es contratada En dólares Y con No necesariamente Este La residencia Determina Si es deuda pública O deuda privada Digo Si es deuda externa O interna Lo importante Es la denominación De la Pero es el Estado Que debe Es el Estado Y cuando Ese mismo Es decir Nosotros Somos los que deben Cuando El BID Nos presta un dinero No al 9% Sino al 2% ¿Qué diferencia Hay con el burro De los De los De los De los papeles De Bueno Hay varias diferencias O sea Los organismos Multilaterales El Banco Mundial Y el Banco Interamericano De Desarrollo Este Prestan a unas tasas Más bajas Porque se supone Que esos préstamos Es para desarrollo De Infraestructura Ayudar a los gobiernos A hacer Inversión Pública Sin embargo Cuando tú te vas A los bonistas Entonces ya Ahí Eso está dirigido Por la ganancia Privada De la misma manera Que por ejemplo El Banco Central En estos momentos Que logró Pasar en el Congreso Así al final De la jornada Otra ley De capitalización Por 648 mil Millones de pesos Equivalente Alrededor a unos 13 mil millones De dólares Para capitalizarlo Es la segunda ley Eso se va a colocar A través de un Fideicomiso Entonces Cuando comiencen A colocar Esa deuda Esa deuda La pueden adquirir Dominicanos O la pueden adquirir Gente del extranjero Bien Entonces ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sencillamente Hay un Fideicomiso Que va a estar compuesto Por una Por una agencia privada Que se va a ganar Un dinero Sencillamente Por ser el intermediario Bien Y a nosotros Que vamos a pagar Esa deuda Para que el Banco El Banco Central Se capitalice Por segunda vez Que no lo logró Durante 10 años Porque tenía 320 mil millones Para capitalizaciones Cierto que había Ciertos problemas Pero al Banco Central Entregaron 137 mil millones De pesos Y no hizo nada Con eso Ni hizo tampoco Nada Con todo lo que Recaudó De aquellas Empresas De bancos Quebrados Cobró todo ese dinero Y no recompró Un solo Papel De lo que había Cuando yo voy A Estados Unidos A hacerme un bypass Y voy al Banco Santa Cruz Y yo quiero 10 mil dólares ¿Por qué ellos llaman Al Banco Central Antes de vendérmelo? No sé por qué lo hacen Porque se supone Que el tipo de cambio Según la propia ley Del Banco Central Es libre Y sencillamente Si es libre Usted puede comprar Y vender En cualquier Digamos En los establecimientos Que hay Para tales fines De tal manera Que no se necesitaría Ningún permiso Del Banco Central Antes se necesitaba Porque el Banco Central Según la legislación De aquel momento Es decir Antes de que Se hiciera La nueva ley Efectivamente Era el dueño De todas las divisas Y cuando yo compro En Amazon Mil dólares Y voy Y pago Mi tarjeta De crédito A mí no me piden Nada más Que lo ponga Al 58 Y por los mil dólares Doy 58 Más la comisión Y no piden permiso Ellos se encargan De buscar la divisa Si ellos tienen Ellos tienen divisas O sea Una de las características Fundamentales Hasta ahora estoy claro La última pregunta De este último periodo Que es importante aclararlo Es que los depósitos En dólares En la banca comercial Han subido enormemente Aquí Y no así Los préstamos Que se hacen En esa moneda De tal manera Que hay un problema Serio de la banca Si me aceptan Mis dólares Pero no mi deuda No No prestan O sea No tienen solicitud De créditos Que sean semejante A la cantidad De depósitos En dólares Que están recibiendo Si yo depósito 100 mil dólares Me lo recibe un banco Pero si quiero 80 mil dólares Prestado No me lo presto No te lo prestan Lo que pasa Que las solicitudes De préstamos No están Porque el negocio Bancario es prestar Ok Vamos ahora Al presupuesto Llega el fin de año Los diplomáticos Dominicanos Que viven Que trabajan En el exterior Consumen Mil millones De dólares De sueldos Gastos Etcétera Los La comisión De la compra De combustible Otro tanto El pago De servicios De las diferentes Deudas Los bonos Soberanos Al BID A que se yo Cuanto Y eso Cuando te dicen A ti El país Debe 40 mil millones ¿Cuánto debe ahora? Según mi contabilidad Debe 56 mil millones De dólares Mal contados Mal contados Muy bien 60 mil millones Estos 60 mil millones ¿Cómo lo consigue Los abonos El Banco Central? ¿Cómo consigue Estos dólares Si el Banco Central No produce divisas? No produce divisas Pero produce Deuda Es decir Los papeles Que coloca Los títulos Que coloca El Banco Central Se lo coloca A los bancos Comerciales Por ejemplo Hace una emisión A un determinado Porcentaje Los primeros Eran emitidos A 18% Y los bancos Comerciales Le vendían Sus dólares Al Banco Central Apolinar Política ficción No es verdad Ni va a pasar nunca Héctor Y dice Apolinar Yo quiero Conversar contigo ¿Dónde tú estás? Y va Y te busques Y dice Yo quiero Preguntarte una cosa Mira Número uno Quiero tu opinión No puedo Eh Como es No puedo Recomendarle al gobierno Que suba los impuestos En este momento Porque los impuestos Ahora mismo No hay de donde Segundo No le puedo decir Que vote a todo el mundo Porque hay un desempleo natural Que no lo podemos aumentar El único camino que tengo Es el endeudamiento Procede en este momento Un endeudamiento Que tú te has opuesto Tanto a él Yo no me opongo Al endeudamiento Lo que A lo que me opongo Es a ocultar Las consecuencias Que tiene el endeudamiento Sobre cualquier nación Repite O sea Yo no me opongo Al endeudamiento Lo que me opongo Es a que el gobierno De manera Permanente Esconde Cuáles son Las consecuencias Del endeudamiento Y esas consecuencias Fuera de una deuda Yo te debo Y yo te pago Tú tienes Ahora mi pregunta Es Antes El que debía Estar preso Caía ¿Tú te acuerdas? Ya no Tú me prestaste No te pagué Bueno Tú me puedes embargar Pero no me puedo Meter preso Porque A menos que haya un fraude Pregunta ¿Qué compromiso Tiene el gobierno? ¿Pueden venir Una fragata Y adelante Con una cañonera Por una deuda? Ya no Ya no Ahora viene Ahora El BID El Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional Vienen a la República Dominicana Y le dicen Usted tiene que firmar Un acuerdo Con nosotros Para Reestablecer La capacidad De pago De la economía Yo veía Inclusive Cuando tú Estabas en el banco Un letrerito En una puerta Por ahí Que dice Fondo Monetario BID Que se yo Ellos tienen representantes En el banco No, no, no Eso era Como parte del acuerdo Se supone que la misión Venía Al Banco Central Y sus técnicos Estaban trabajando En el Banco Central Y había oficinas Designadas para Esos Técnicos Del Fondo Monetario Que era el Fondo Monetario Yo nunca Por lo menos En lo que yo estuve En el Banco Central No vi Que hubiera Del BID O el Banco Mundial Que obviamente Tienen oficinas En el país Dos preguntas Y hacemos el programa De puertas Ahora fue Contéstame ¿Qué es un fideicomiso? Y otra cosa ¿Y qué es una alianza Público-privada? Esas dos cosas Contesta la Junta Bueno Una asociación Pública-privada Es un contrato Entre el gobierno Y el sector privado Para realizar Obras de inversión Pública Ponme un ejemplo La carretera Santo Domingo-Samaná Es tu alianza Punta Catalina Entonces Esas son ¿Por qué Punta Catalina? Porque el gobierno Sencillamente Utilizó A empresas privadas Que supuestamente Iban a buscar El financiamiento Le podió aprestar Unos cuartos Iban a buscar El financiamiento Pero que no fue así Y sencillamente Para realizar Esa obra ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es el problema De las asociaciones Público-privadas? Mira Primero Esconden deuda Esa deuda No se hacen Transparentes Porque Por ejemplo Y Fompede Una alianza Público-privada No Es una institución Que creó El gobierno De 96 2000 Para Supuestamente Recibir Los beneficios Y malgastarlos De las empresas Este Que se vendían Ahora bien En Inglaterra Comenzaron En los años De la Margaret Thatcher A utilizar Las asociaciones Público-privadas Para realizar Inversiones públicas En ese país Y Posteriormente O sea En el año Del 2017 Se hizo Una encuesta Tanto en Escocia Como en Inglaterra Y se determinó Que el 68% De los ingleses Rechazaban Que el gobierno Continuara Realizando Las inversiones Públicas Con las asociaciones Público-privadas Con las APPs Y al mismo Tiempo Hicieron Una misma Encuesta Sobre el mismo Sobre la misma Pregunta En Escocia Y el 76% De la población Estuvo en contra ¿Por qué Ocurre Ese rechazo? Porque Sencillamente Una de las De lo peor Que puede pasar Es que Hay una ley Que se ha repetido Prácticamente En todos los países Y la ley De asociaciones Público-privadas De la República Dominicana Es exactamente Igual Siempre La deuda Que el gobierno Consigue Más barata Resulta Siendo Mucho Más cara En las asociaciones Público-privadas Segundo El gasto Público Que se realiza A través De esas instituciones Por la forma En que se maneja A través De fideicomisos No forma Parte Ni de la deuda Pública Ni forma Parte Del gasto Público De tal manera Que el gobierno A partir de ahí Puede esconder No solamente El gasto Sino también La deuda Y que no se registran En el Ministerio De Hacienda Y por esa razón Evidentemente Que cuando Se sigue Cuando hay obligaciones Y esas obligaciones Se siguen pagando Entonces se pregunta Pero bueno Nosotros hicimos Una inversión Y como es posible Que después de hacer Esa inversión Y que el público Este pagando También parte Del costo De esa inversión Nosotros también Tengamos que pagar Un ejemplo En Inglaterra Las asociaciones Público-privadas Conseguían Los fondos Prestados A 8% Mientras que El gobierno Conseguía Los mismos fondos Pero a 30 años A 3% Que es lo que se está Creando ¿Qué es lo que se está creando? Sencillamente Se está creando Una renta Para una serie De individuos Que sencillamente Forman un fideicomiso Y dicen Yo voy a administrar eso Y pasando Los recursos Del Estado Ellos se quedan Con una cantidad Pero generalmente Pero generalmente Todos Todas esas asociaciones Público-privadas Que hacen obras públicas Generalmente Tienen un exceso De gasto Y ese exceso De gasto No se conoce Porque eso se maneja De manera privada El fideicomiso Es sencillamente El fiduciario Le dice Al fideicomisario Mira aquí están Estos bienes Y yo quiero que tú Lo administres Y por esa administración Yo me gano un dinero O lo que es lo mismo Por la colocación De los 648 mil millones Yo tengo una confusión Con fideicomiso Y es Yo tengo un dinero Y lo quiero colocar Y yo lo quiero colocar A un chismá De lo que me dan En un banco Y viene un tipo Y te dice Mira yo tengo Un fideicomiso Para hacer un edificio Y yo necesito 20 millones Y tú le das Tu 20 millones Y él te ofrece Un interés Por ese dinero ¿Cuál es el mecanismo En que tú inviertas En un fideicomiso? Es lo que no entiendo El fideicomiso Generalmente comenzó En este país Para dejar herencias ¿Para? Para dejar herencias Ah bueno Lo que hicieron Los bichini Que colocaron 2 mil millones En unas islas Por allá Y aquí eso se usa O sea Y tiene condiciones Para tú retirar Los fideicomisos Es un contrato Ah ya Eso es un contrato Con el fideicomisario Con el fideicomisario Con la fiduciaria Sí El fiduciario Es el que cede El fideicomisario Es el que realiza La actividad Es decir A ti te confían Una determinada O sea Te confían Por ejemplo Un edificio Este Para administrarlo Y sencillamente Tú tienes que administrar El edificio De tal manera Que rinda los beneficios Que es el fideicomiso Un fideicomiso Y por eso yo cobro Una comisión ¿No? Y cuando aquí Se le puso un banco Banco fiduciario ¿Qué quería decir? Bueno eso no lo sé Eso habría que preguntarle Fiduciario tiene En 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 lo que es El fideicomiso Tiene una Una definición No una definición Sino tiene una No solamente términos Sino también tiene Una determinada responsabilidad Que asume Con ese contrato Sí Hay un servicio bancario Administración de fortunas Eso No sé si aquí todavía Si aquí lo tienen O si solamente será De bancos extranjeros Ya Sí En la banca nacional Hay una figura semejante No sé No creo No Pero déjame decirte Otra de las características Del fideicomiso Que se usa regularmente Para las EPPs Es que Generalmente El fideicomiso Esconde La propiedad Del activo Que supuestamente Debe preservar Si es una empresa Que se realiza A través Se pone A administrar A través De un fideicomiso Ni los accionistas Ni los acreedores Pueden tener acceso En caso de bancarrota A ese recurso A ese activo Entonces Nadie lo puede embargar Es inembargable Totalmente Y usted está Totalmente protegido Entonces Es inembargable Totalmente Ahí no puede entrar Nadie Entonces Cuando Cuando a usted Le dicen Y cuando al gobierno Le dicen Vamos a hacer APPs Es decir Vamos a construir Punta Catalina Y en Punta Catalina Usted conoce Diez precios Diez Digamos Montos De costos Supuestos De esa planta Ninguno De los cuales Probablemente Corresponda A la verdad Porque ese consorcio Que está manejando Esa planta Efectivamente No tiene Responsabilidad De declarar Todo lo que ahí Se ha hecho Eso es Es sencillamente Parte de la información Que solo maneja El administrador Del fideicomiso Para el APP Punto Ahí se acabó La transparencia Que persigue Por ejemplo Este gobierno Que ha puesto Según el propio Presidente Todos sus huevos En APPs ¿No? Y que el Y que el sector Privado dominicano Está muy contento Con esas APPs Porque ellos Van a ser parte De los administradores Y van a ser parte De los creadores De los fideicomisos Que administrarán Todas esas Asociaciones Público-Privadas Efectivamente Van a cobrar Independientemente De que el De que el proyecto Que inicialmente Fue elaborado Para que costara 10 Cueste 15 O que cueste 20 Sencillamente Ellos van a cobrar Como quiera Ellos no tienen Ningún tipo de riesgo Pero la participación Accionaria Ok Alianza Público-Privada El gobierno Solamente pone Permisos E iniciativas Y después Los que buscan El dinero Son los que Terminan quedándose Con el resultado Y la Y si llega A feliz término Y a generar Algún tipo De beneficio Económico Entonces La Alianza Público-Privada Establece La forma En que se reparte Ese beneficio Debe dejarlo Establecido Desde un principio No Eso se establece En el contrato Ahora Vamos a tomar Como ejemplo El contrato De la carretera Santo Domingo-Samana Ok En el contrato Se estableció Que La tasa interna De retorno Del proyecto Era 17% En dólares No 17% En pesos Sino En dólares Un proyecto En dólares Totalmente Y si La circulación Vehicular Era menor A la que se estimó En el estudio De mercado Y la tasa Interna De retorno Resultar Menor Al 17% La diferencia La ponía El gobierno Bien Entonces ¿Qué ocurre? Que sencillamente Yo no me tengo Que preocupar Como empresario Porque Yo Voy a tener Una ganancia Garantizada De 17% Porque si no La obtengo Porque pasen Los vehículos La obtengo Porque El gobierno Me la va a poner El fideicpomiso Protege el fraude Por supuesto Por supuesto Excepto Que El ocultamiento Porque no hay que decir Quienes son los dueños No hay que decir Con los dueños Pero cuando recibe No tiene que decirle De donde viene Vamos a suponer Que ahora Todos los plebeístas Se vayan Y depositen Cuarto Tienen que decirle El origen De los cuartos Al fideicomiso El fideicomiso Tiene que establecer Sus normas Para recibir el dinero Para recibir Ahora Luego que lo recibieron Ya ese dinero No forma parte De la información Pero no lo obligan A decir el origen No Eso tiene que ser Una definición De la organización Administrativa Del fideicomiso Para que es Que intereses Va a servir Cuáles van a ser Las normas A través De la cual Yo voy a pagar El otro día Voy a pagar Mi 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 tarjeta de crédito Y lo lleven En efectivo Y me dice Esta suma Como usted la consiguió Mi sueldo Dice Ah está bien Déjeme ver Una prueba De tu suelo Para pagar La tarjeta de crédito Y yo puedo ir A una fiduciaria Y decir Mira yo tengo aquí 10 millones de pesos Que yo me gané En donde a usted No le importa Y yo lo quiero colocar En fideicomiso Y no tengo que decir Espérese Mira ese dinero Fue mi ahorro De 8 años De administración pública En el que el Estado Me pagaba 225 mil Pesos mensuales Y yo No lo gasté No tengo que decírselo Si la Si ellos organizan El fideicomiso De tal manera Que usted tenga Que rendir cuenta De la procedencia Del dinero Entonces si tiene que hacerlo Pero hay una ley Para cada fideicomiso O hay una general No hay una ley Hay una ley general Que es vigente En la República Dominicana Que tú tienes que declarar Si no me equivoco Si no me equivoco Y he interpretado Lo que usted dice Se puede hacer Una obra estatal En alianza público-privada Obteniendo un dinero Que para Prestado Sin que el préstamo Vaya al Congreso También También Otra cosa Y eso Y eso es importante Muy importante Porque la ley Eso que él acaba de decir Se consigue lo cual Pasa la obra Sin pasar por el Congreso Sin pasar por qué obra Cualquier obra Cualquier obra Por ejemplo Si se hace una alianza Público-privada Y se necesita un dinero De un préstamo Bueno porque Es un contrato De concepción Yo le concedí Pero el dueño de la tierra Donde se está haciendo La obra Es el gobierno No a mí me interesaba Igual que si Que si Vicino Hubiera dicho Esas son mi tierra Y yo hago la planta Me hace suplidor De la CDE Eso no es una alianza Público-privada No, no, no La alianza fue con el constructor Porque el constructor Iba a financiar Inicialmente Iba a construir Tenemos media hora Y luego entregar Y yo no puedo desperdiciar Lo más importante de hoy Apolinar Estamos en medio De una crisis Que se parece A aquellas cajitas rusas Matrushka Que se ponen una Dentro de otra El COVID El gobierno nuevo La deuda externa Y toda esa cosa Vamos a apodar Un poco esto Si nosotros le quitáramos La crisis De salud ¿Cierto o no cierto Que el gobierno Que entró De haber perdido Las elecciones Aún así Recibiría Un gobierno En buena condición No No recibe Un gobierno En buenas condiciones Aún sin la crisis Quitándole La crisis No recibe Un gobierno En malas condiciones Recibe un gobierno En malas condiciones Vamos a tomar En consideración Por ejemplo El gobierno Sometió Antes de irse El viejo gobierno De Danilo Sometió Un presupuesto Complementario De 150 mil millones De pesos Eso es Eso no eran ingresos Porque se supone Que usted lleva Un presupuesto Complementario Y usted lo somete Y usted lo somete Cuando tiene Una variación Del ingreso Que no fue estimada Originalmente Se quedó corto Se quedó corto Y sencillamente Las recaudaciones Fueron por encima Y por esa razón Yo llevo al Congreso Yo llevo al Congreso O sea El gobierno Lleva al Congreso Ese presupuesto Complementario Pero ese presupuesto Complementario Lo que fue Es un aumento De gasto De 150 mil millones Tomando en consideración Que ya se tenía Un déficit Programado De ese presupuesto Lo que yo hice Fue sencillamente Aumentarlo Y entonces En ese proyecto Tenían que hacer Dos cosas Proponer la modificación De un presupuesto Añadir Que es un presupuesto Complementario Y además Pedir autorización Para un préstamo Para coger Los 150 mil millones No, no Lo que ocurre Es sencillamente Que la ley De presupuesto Establece Que alrededor De este periodo Del periodo Que se sometió Se puede someter Un presupuesto Complementario En caso de que Haya ocurrido Eventualmente Una modificación De los ingresos Importante Que merezca Valga la pena Sencillamente Modificar el presupuesto Original Pero bueno Ocurrió el COVID Y entonces Ponen los 150 mil millones Esos 150 mil millones Originalmente Se había calculado Un déficit De 2.2% Del producto Hoy estamos en 6 Está bien Pero ese No necesariamente Esos 150 mil millones De pesos No es necesariamente El déficit final Es posible Que el gobierno Necesite mayor cantidad De recursos Y vuelva a acudir A préstamos De tal manera Que nosotros Vamos a terminar Con un déficit Superior Al 6% Con toda seguridad Primero Déficit público Que se va a convertir Al final de año En deuda Segundo Dejo La Digamos El pago De la deuda O sea Es decir El pago Del servicio De la deuda En los niveles Más altos De la historia Del país Entre 2020 Y 2024 Vamos a tener Que pagar Alrededor de 5 mil millones De dólares De servicio De la deuda Anualmente Cuando Previamente Lo que habíamos Pagado Era alrededor De unos 2 mil 500 2 mil 600 Millones de dólares De tal manera Que hay una Duplicación De la deuda Tercero Tenemos un déficit En la cuenta Corriente Que es Aproximadamente Del doble De lo que existía Antes Y eso Que el precio Del petróleo Afortunadamente Está en 47 dólares Y eso Significará Alrededor de 4 mil millones De dólares Adicionales Que habría Que buscar Tercero Tenemos la caída De la inversión Extranjera directa Que era Una parte Importante Del financiamiento De los dólares Que conseguía El Banco Central Tenemos la caída Del turismo Que también Forma parte De los dólares Que puede conseguir El Banco Central Porque llega Al sistema Financiero Y tercero Tenemos la caída De los remesas De los dominicanos Entonces Tanto El Fondo Monetario Como el Banco Mundial Han revisado Sus proyecciones Sobre La recuperación Y la recuperación Por ejemplo De Estados Unidos Ahora se prevé Que ocurra Alrededor del año 2022 Y probablemente Otros países También desarrollados Lo hagan un poco Más tarde De tal manera Que uno no puede Esperar En este lado Del continente Que nosotros No podamos Recuperar Más rápido Y es que Además de todo eso No tenemos Fecha de terminación Del problema No Porque si a ti Te dijeran Ese problema Termina el 31 de diciembre A las 12 de la noche Tú podías planear eso Pero Uno no lo sabe Pero lo que Dijiste Inversión extranjera Además de endeudamiento De remesa De turismo Dicen que Lo más sano En estos momentos Es que alguien venga E invierta aquí Que son dos Repatriación de capitales De dominicanos Que sacaron su cuarto En los últimos 30 años Por miedo al comunismo Ateo y disociador Y Barrigol O otra compañía Que quiere explotar San Juan O que quiere explotar Una mina Pregunta La repatriación De beneficios De empresas Que vengan aquí A invertir No es un problema De divisas Es alto Si Hay una repatriación Por eso se debe considerar El neto En la balanza De pagos Es decir Lo que traen Menos lo que se llevan Pero de la misma Ocurre con el turismo ¿No? No solamente Lo que se llevan Desde el punto de vista De beneficios Sino también Lo que sale Como resultado De las importaciones Que hace el sector Pero lo mismo Ocurre con zonas francas No es que en el turismo También hay otra cosa Que no es los huevos Que se comen Ni la batata Que se comen Ni tampoco Los aires Que traen Para los hoteles No Es que a veces El operador De allá Te dice Que una habitación Que un tour A República Dominicana Vale 500 dólares Y Lo que reporta De 400 Y le deja 100 al tipo Allá Eso puede ocurrir Pero Pero aparte de eso Lo que si está registrado Es que Lo que consume Y repatria El sector Por ejemplo De turismo Lo que deja Aproximadamente Son los salarios Que pagan aquí Y tú Y tú Crees de verdad Que el que tiene 30 años Mandando los cuartos Del bypass Para Estados Unidos Lo va a traer Para invertirlo Ahora aquí Por eso Te digo El Banco Mundial Estimó Que había Una caída De aproximadamente Un 17% Para la región De la inversión Extranjera directa No yo digo Dominicano Que vayan En su cuarto Fuera No Esos cuartos Por eso No vuelven No lo investigan Porque ya no Ya no pueden llegar aquí Así por así Ese dinero Bueno pero si viene De un banco Ellos lo sacaron Porque pareciera Porque pareciera Que no lo podían Tener aquí O lo querían Tener en una moneda Que les resultara Más segura Un amigo Un amigo mío Fue a un banco Americano Y le dijo Yo soy cliente De este banco Hace 40 años Un médico Y yo tengo aquí 25 mil dólares Que me quiero llevar Y el banquero Donde Mire doctor No se lo lleve todo Porque esa cuenta Está certificada Tiene 40 años No la cancele ¿De qué le estaba hablando? No eso es sencillamente Obviamente Cuando tú vas a retirar Una cantidad importante De dinero Un banco Es reticente A dejarte Sencillamente Llévatelo Porque ese dinero Es tuyo Trata de negociar Con el cliente De que no cierre La cuenta De que la deje ahí Porque Sigue siendo Un potencial cliente Bien Apolinar Desafío El turismo Bueno Yo puedo decir Vamos a abrir El aeropuerto Pero quien viene Nadie Remesa El gobierno americano Le dio a los dominicanos Una ayudita Ya mandaron Un pedacito Bajó Bajó Un 70% Y tengo un 30% Inversión extranjera Y usted se cree Que en este momento Yo voy a ir A invertir Para Santo Domingo ¿Cuál es el desafío De un gobierno Que prácticamente Está amarrado? Tratar de desatarse Un poco Pero de dónde Pero el problema El problema Que tiene Y esa es La estabilidad Macroeconómica Que nos ha vendido El Banco Central Y que fue advertido En varias ocasiones Por el Fondo Monetario Internacional Y que le decía Su estabilidad Macroeconómica Es muy Débil Porque depende Del turismo Que no lo maneja usted Depende De la remesa Que no la maneja usted Y depende De la inversión Extranjera directa Que no la maneja usted Y depende De los precios Del petróleo Que tampoco Lo maneja usted Entonces Lo que le ocurrió En este periodo A la economía dominicana Fue una bendición De las condiciones Internacionales De las condiciones De la economía americana De las condiciones De la economía mundial No fue Que se construyó Una estabilidad Macroeconómica Sólida Porque en el primer Momento Que se menciona Pandemia Ya el Banco Central Está buscando 648 mil millones Para tratar De sobrevivir Porque ha acumulado Año con año Desde que Esta administración Del Banco Central Comenzó Más de 40 mil millones De déficit Todos los años Y si yo digo Bueno No va a producir Inflación Porque Ayer anuncian Que van a haber Dos millones De subsidiados En salud Pero por otro lado Millón y medio Pierden su trabajo De contributivo Entonces El jarro Se pichó Se llenó Por un lado Y se pilló Pregunta Si no hay posibilidad De inflación ¿Qué tiene de malo Que el Banco Central Imprima cuarto? Y lo tiene para acá Estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo Ahora nosotros Estamos muy lejos De estar produciendo A plena capacidad De tal manera Que no hay Peligro de inflación Y yo creo Que el aumento De la En lugar de dárselo A los bancos Gratuitamente Para que los bancos Ganen Es mejor Es mejor Sencillamente Desarrollar programas A través del gobierno Y Financiar El consumo De la gente Y cuando te dice Jacobo Magluta Decía Es que el inorgánico Lo que hay que ponerlo Es en reproducción No en gasto ¿Cuál es la diferencia Que él hacía De la inversión? Mira La inversión Tiene dos efectos Sobre la economía En primer lugar Expande la capacidad Productiva De la economía Y la prepara Para un crecimiento Sostenido de largo plazo Y por el otro lado Hace que haya Mayor cantidad De trabajadores Para acompañar A ese nuevo equipo Y efectivamente Eso aumenta el consumo Mientras Que el gasto En salarios Del gobierno Sencillamente Tiene un solo efecto La gente lo consume Y ahí se acabó Entonces Él decía Que efectivamente Si debía hacerse En gasto reproductivo Pero en los gastos Digo Gasto reproductivo Inversión Pero que ocurre Con la inversión Los mayores fraudes Que se cometieron Durante Los últimos 20 años Fue haciendo Infraestructura pública O no Todos Entonces Esa efectividad Que uno trató Buscar O que encuentra En los manuales De economía Sencillamente En la economía Dominicana No ha ocurrido Y lo que ha ocurrido De verdad Es que Hay Más gente Que tiene Mayor cantidad De dinero Señores El 1% De la población Dominicana El 1% En el año Del 98 Era dueña Del 34% De la riqueza De la República Dominicana Estamos hablando De 100 mil personas Y el resto 10 millones De dominicanos Era dueño Del otro 66% Pero tú no has dado Dos soluciones Y no se necesitaba Tampoco Un año De De análisis Apolinar Apolinar Verón Me dijo Dos cosas Y una muchacha Economista Me dice Pero Él te dio Dos soluciones Número uno Los inorgánicos Bien invertidos En este momento No te producen Inflación Eso se dijo ¿Verdad? Sí Y segundo La fiducia Es buena Porque Es segura Es inembargable Y no tiene que decir El origen Viva la PEPA No Viva el sector privado Que está esperando Hambriento Pero casi Una amnistía Claro Pero tú te imaginas Pero lo Lo bonito Del caso Es que Esos 648 mil millones De pesos Para capitalizar El Banco Central Se van a colocar A través de un Fideicomiso Y ese Fideicomiso Sencillamente Va a vender ¿Qué va a vender? Va a vender Los títulos De deuda Del gobierno ¿No? Y la gente Se lo va a comprar Y ese Fideicomiso Cuando yo voy al banco Y digo Yo tengo 10 mil pesos A plazo fijo Por un año Pero tengo 6 meses Y necesito los cuartos Y te dicen Bueno Nosotros se los damos Pero le tumbamos Los intereses Muy bien En el Fideicomiso ¿Cómo funciona Cuando tú quieres Tu cuarto antes? No Eso está definido En el contrato Ah Cada contrato Es diferente Claro O sea Porque manejan Proyectos Que son distintos Entonces ¿Cuál es el asunto? El asunto es Que tú puedes Tú puedes Hacer Utilizar El Fideicomiso Pero tú tienes Que hacer Unas enmiendas Muy importantes Primero Todo lo que yo gaste Es decir Todo lo que gaste El gobierno Tiene que estar Registrado en Hacienda Segundo Aunque la ley Se lo permite La ley de asociación Público-privada Aunque el Congreso Te dé a ti Bienes públicos Para administrar Tú no tienes Derecho De embargarlos Porque ahora La ley Permite eso Y no solo eso De lavado de activos No lo van a encontrar No No van a encontrar El activo ¿Por qué? Porque sencillamente El Fideicomiso Es un vehículo Que permite eso O sea Es un lavado de activos Nadie puede llegar Nadie puede llegar Ni siquiera Los accionistas De una empresa Que esté dirigida Por el Fideicomiso A los activos Que protege El Fideicomiso Ajá Eso es Eso es lo importante De eso Entonces ¿Eso es transparente? No No es transparente Y no ha funcionado A mí me tocó Examinar la ley En Paraguay De Fideicomisos Y de APPs Y me tocó También en Honduras Y me tocó Jugar El papel De hacer Esas recomendaciones Fideicomiso También tiene algo bueno Y es que No se guardan Los cuartos Se invierten Lo único Que tú no sabes En qué ¿Eh? No sabes en qué Pero no importa Pero están circulando En construcción En qué Tú no sabes En qué O sea Y además Tú le das una renta Gratia al sector Privado Que maneja El Fideicomiso Sencillamente Tú encareces La inversión Que hace el gobierno Los administradores ¿Los administradores De Fideicomiso Cobran un banco aparte O son los bancos comerciales Pueden hacer los bancos comerciales Puede ser una firma Dependiendo Los puestos de bolsa No tienen que ver Con Fideicomiso ¿Verdad? Pueden recibir Pueden hacer negocios Con Fideicomiso Apolinar Nosotros nos queda tiempo Y yo quiero hacerte una pregunta Tú viniste Hay cosas Que los Productores Hostigamos A nuestros invitados Preguntándole cosas Ahora A veces El invitado Tiene cosas Que quisiera Que el país Conozca En este momento ¿Qué te preocupa Que existe Que te gustaría Que los dominicanos Que de Que tuvimos Un gobierno Nuevo El domingo Hoy es el segundo día Laborable ¿Para qué debemos Prepararnos? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace sentir bien? Háblanos de todo De lo que tú quisieras Que sepamos Los gobernados No hay buena noticia Julito No hay buenas noticias O sea Nosotros Tenemos Por razones ajenas A la economía dominicana Tenemos una crisis Y Que nosotros solos No podemos salir de ella Ahora Depende también Que cuán largo O cuán corto Sea la recuperación De las políticas Que ponga en marcha El gobierno Si el gobierno Comienza a mirar Para afuera A decir Que la crisis Yo la voy a resolver Cuando Estados Unidos Se recupere Cuando Europa Se recupere Está equivocado Nosotros tenemos Que comenzar A mirar Hacia adentro Producir Más y menos Fuerza adentro Y nosotros no consumimos Tú consume Él consume Todos consumimos Hay que comenzar A producir Mirar hacia adentro Entonces Es producir Esto no es muy liberal Esto no es mucho Neoliberalismo Bueno Yo creo que a las empresas Dominicanas Les gustaría eso Excepto aquellas Que están esperando Los fideicomisos Y las app Que están pensando En otra cosa Pero si la gente Si el sector productivo Nacional Comenzara sencillamente A producir Para Por ejemplo Nosotros necesitamos alimentos Lo vamos a seguir importando No Producimos Un 70 Hasta ahora Tú no has oído Ni que hay un alta De precios Ni que haya que hacer De plata Justamente Entonces Yo lo que estoy diciendo Es Producamos más y mejor Para el sector Doméstico Y eso nos permitirá A nosotros Producir más y mejor Para el sector externo Ahora es tiempo Como ha ocurrido Históricamente Que las crisis Económicas Y financieras Le dan la oportunidad A los países Subdesarrollados Para revisar Las políticas Eso es algo positivo Entonces Eso es algo Desde el punto de vista De que De que abre Una nueva ventana De que Nos invita Que nosotros reflexionemos Y a que cambiemos De políticas Esa es una Comencemos a ver El sector interno Ahora el sector Internacional Está en baja No podemos Depender de él Debemos depender De nosotros Los dominicanos Y yo no creo Que por ejemplo Haciendo Tres mil habitaciones Cuando El Todos los países Los países que nos visitan Están en el suelo Como construir Treinta mil viviendas No es parte De lo que es Una estrategia Para derrotar La crisis sanitaria Yo creo que Eso se pudo haber Anunciado después Y sencillamente Ocuparse Lo que hay que ocuparse Esta nación Hay que cerrarla De verdad Pero de verdad Para derrotar El virus Y para poder Reabrir la economía Si no hay una derrota Del virus No es posible Abrir la economía Entonces Que nos dejemos De estar Compaños tibios Nos va a costar Y hay que buscar dinero Dime Préstamos Si Va a haber Que tomar prestado Pero también Hay formas inteligentes De hacerlo No es solamente Seguir los mismos Canales tradicionales Que ha seguido Estos gobiernos Para el endeudamiento Hay otras formas Que obviamente La tienen que averiguar Los El gobierno Para poder Enfrentar exitosamente Esta crisis Bien Entonces Tú entiendes Que Que todo Toda la moneda Tienen dos caras Es decir Si es verdad Que tenemos Muchos problemas Esta crisis Va a producir Algunos incentivos De producción Bien Y por ejemplo Si el gobierno Que no tiene Ni lo indispensable Quiere ayudar A los sectores Productivos En que forma Lo puede hacer Porque eso De que tasa cero Para que se yo Bueno Eso es Eso es populismo Puro Yo creo que Yo no puedo Regalar los recursos Porque los recursos Regalados No Incentivan No incentivan A nadie A ser mejor Lo incentiva A seguir siendo Lo que es Entonces Debe haber Una nueva Forma de relación Entre el sector Privado Y el sector Público Y esa relación Entre el sector Privado Debe estar Garantizada Porque el gobierno Apunte A donde Están sus intereses E incorporar Al sector Privado Y el sector Privado Como tal Apolinar A pesar de que Ya ese sería Un programa ¿Hasta qué punto Tú lo incentivas? Que Que ellos Sean los que Inviertan Y que el estado Controle Y regule ¿O tú crees La alianza Público-Privada? No, yo creo que El gobierno Debe regular Pero debe ser Una regulación Eficiente Y en los casos De los servicios Por ejemplo Agua, luz Comunicaciones ¿Tú crees que debe ser Del estado? Yo creo Que debe ser Ahora la estructura Es fundamentalmente Estatal Pero tiene una Administración privada Pero la luz No baja de precio Entonces No es verdad Que los privados Son más eficientes Sencillamente No baja de precio Cuando un país Te dice Que nacionalizó La banca En un lenguaje Sencillo es Todos los bancos Están aquí Son bancos De reserva Sí No, pero eso No Eso no sirve Eso no funciona No, eso no ha funcionado Eso no ha funcionado Y eso no baja El costo De los precios De los costos bancarios No, pero fíjate No, pero fíjate que El banco de reserva No es el banco Que presta más barato Aquí Ah, no es No, no es el banco Que presta más barato Es un banco Que ayuda A que los A que los Bancos privados Tengan una tasa De interés Más elevada ¿Cuánto el banco De reserva En su doble función Financia al Estado? Oh El Financia al Estado Siempre O sea Porque cada vez Que se necesita Este La colocación De bonos Para pagar La deuda Del sector eléctrico El banco de reserva Hace la emisión Entonces Le sirve muy bien ¿No? El banco central Ahora Acogiéndose a la ley Financió 12 mil millones De pesos De la De emisión monetaria Pero además El gobierno Le quitó la deuda Al banco central Y se la colocó Al gobierno Y le dio 40 mil millones De las AFP Bien Sabemos perfectamente Porque conocemos Apolinar Y que Apolinar Después que salió Del banco central No anda buscando Ningún tipo En el caso De que aquí Se te ofrezca un cargo Tú lo coges Mira Julito Abinader Me Me llamó En el 2005 Ajá Para que yo Trabajara con él Me pidió Que yo trabajara con él Y yo le dije Que no Y posteriormente Me volvió a llamar Y Pero en el 5 Lo que era vice Sí No tenía chance Sí Ahora es la manduria Bueno Pero después de eso También volvimos a conversar Y No hubo acuerdo No hubo acuerdo Entonces ¿Estos acuerdos con economistas Es compromiso De realizar Determinada política financiera? No Yo creo que no Yo creo que depende De las condiciones económicas Del país Este Ningún Funcionario público Debe llegar a una posición En el estado Teniendo previamente Definida la agenda De trabajo Y cuando tú ves Que un gobierno De coalición Como este Que tiene tantos sectores Que participaron Porque todo el mundo Sabía que la cantidad De votos del PRM Era una cantidad Y quien lo pone En 53 Una alianza Cuando tú ves Que política financiera Igual con Valdés Política Anticorrupción Con Con Miriam Y con Cuando política De salud De salud Con Contra Él como que ha Hecho modular El gobierno Cosas diferentes En cada cosa ¿Tú crees que esto Funciona así? Bueno Yo creo que El gabinete En algún momento Tendrá que reunirse Bajo la dirección Del presidente Y necesariamente Tendrán que definir Las líneas Generales De la ministra Y que serán comunes Y que cada uno En su sector Trillará el camino Señalado por el presidente Las políticas Del Banco Central Deben estar Coordinadas Con Hacienda Por supuesto Y tiene con Con aduana Y con impuesto interno No Con el Ministerio De Hacienda Pero no existe En el país Como en otros países Que existe Una coordinación Entre Hacienda Y el Banco Central Un equipo De trabajo Que se Reúna Para definir La política monetaria Y la política fiscal De manera Que se hagan De manera coordinada Eso no existe En el país Y porque Hacienda Es que inscribe Que te da Te registra La deuda externa Y no el Banco Central No El Banco Central La registra Si es deuda externa Porque es en dólares Y eso afecta A las reservas internacionales Y contablemente Afecta A la contabilidad Y la que maneja La interna Y la interna La maneja Ese la llama Deuda pública Deuda pública interna Pero la deuda pública interna También tiene emisiones En dólares Por ejemplo Los 500 millones de dólares Que está tratando De colocar El Ministerio de Hacienda Lo va a ser denominado En dólares ¿Hasta dónde La política Daña los planes Reales económicos De un gobierno Que quiere hacer algo Pero hay áreas Que no puede Por razones políticas Sí Por supuesto El Banco Central El Banco Central Es un ejemplo De ello En lugar de eliminar Lo que era Continuar Con una política Que en la actualidad Lo que ha hecho Es que ha Descapitalizado A los bancos Que ha hecho Que los bancos Sean más ineficientes Que han hecho Que los bancos Fundamentalmente Dependan De la renta Que le pueden cobrar Por cualquier cosa A su cliente ¿No? Y la descapitalización Del Banco Central Con una ley Que no permitió Que se capitalizara Pues sencillamente Repitió eso Por presiones Sencillamente Del sector privado Apolinarveloz Gracias Ven todos los días ¡Gracias!